¿Es cielo o es infierno? Jesús nos dijo que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. ¿Cuál camino está siguiendo? Este camino es el camino ancho, este camino es el camino que lleva a condenación, este camino es el que lleva camino al infierno. ¿Sí? Sí, porque el paquita del barrio le va a decir rata de dos patas. ¿Cómo está eso? Nosotros no somos rata de dos patas, nosotros somos seres humanos, hechos a la imagen de Dios. ¿Cómo es posible que dejamos que una señora esté degradando al hombre, esté degradando a la mujer, o la música esté degradando al sexo? Cuando Dios hizo, permitió el sexo, bendijo al sexo dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Por eso Dios nos está llamando para arrepentirnos, venir a Él. ¿Cómo es posible que traigamos a nuestros hijos a estos bailes del mundo? ¡Qué vergüenza! Dios, Jesucristo no nos enseñó así. Y Jesucristo nos enseñó una vida diferente. Él nos da la oportunidad, una sola vida. Después de la muerte ya no hay oportunidad de arrepentirnos. Hoy es el día en el que podemos arrepentirnos. Hoy es el día en el que podemos cambiar nuestra vida. Hoy es el día en el que podemos servir a Jesús. De esta manera no estamos sirviendo a Jesús. De esta manera estamos sirviendo al mundo. De esta manera estamos sirviendo las tinieblas. La música del mundo glorifica la carne. La música del mundo glorifica el sexo. La música del mundo glorifica las modas. Compañero, vas camino al infierno. ¿No te duele lo que Jesús hizo en la cruz? Jesucristo murió en la cruz. Voy a ver a Paquita. Y le va a decir rata de dos patas. ¿A poco le gusta que le digan eso? ¿Por qué? Si Dios nos hizo conforme a la imagen de él. ¿Por qué debemos de permitir que una señora ofenda al ser humano? O cualquier música. Dios en su misericordia hizo todo bien. Pero el diablo ha pervertido la música. El diablo ha distorsionado el matrimonio. El diablo ha distorsionado el sexo. Y todo eso. Por eso Jesucristo vino a restaurar. Cuando una persona encuentra a Jesús en su corazón. Su vida es diferente. Mucha gente cree en Dios. Mucha gente va a la iglesia. Pero ¿de qué le sirve? Si no camina conforme a su palabra. Jesucristo nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Antes de que sea demasiado tarde. Él pagó el precio por usted señora. Él pagó el precio por usted. Para que no vaya camino al infierno. Sino que vaya camino al cielo. Ir al cielo no es fácil. Cristo pagó el precio por ustedes. Ir a condenaciones más fáciles. Porque es la carne. Son los bailes. Es las modas. Es el sexo ilícito. Son las cosas malignas. Pero ir al cielo no es para todos. Dice la Biblia que muchos son los llamados. Y pocos los entendidos. Dios te está llamando para que tú sigas a Él. Y tú no quieres seguirle a Él. Dios te lo dirige. Pero la Biblia dice que Él nos va a pedir cuentas a cada uno. De todo lo que hicimos. Voy trabajando señor. Para eso me pagan. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación. La salvación no es cualquier cosa. La salvación es algo grande. Dios nos ofrece la vida eterna. Siempre. Vamos a vivir por todo lo que hay en el cielo. Por eso pagó el precio. Pero si nosotros rechazamos el regalo de Dios. Vamos a ir a condenación. No te duele. No te espantes. Cuando mueres vas a ir a condenación. Que hay un infierno. Que hay un lugar de condenación para aquellos que rechazan a Jesús. Cuando tú puedes cambiar tu vida. La vida se pasa tan rápido. La vida se va tan rápido compañero. ¿Por qué desperdiciar la vida en el mundo? ¿Por qué darle la espalda a Jesús? Esto es darle la espalda a Jesús. Le estamos dando la bienvenida al enemigo. Le estamos dando la bienvenida a la carne. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Compañero Dios te da la vida. La vida no es casualidad. No naciste por casualidad. Hay un plan para ti. El plan no es venir a bailar. No es venir a seguir el mundo. El plan de Dios para ti. Es que tú lo ames a Él. Que tú lo sigas. Que tú guardes tu mandamiento. No creas que por persidarte. Que pensar en misa. Vas a ir a la iglesia. Vas a ir al cielo. La Biblia dice que la sabatía no es por obras. No es por méritos propios. Es por gracia. Es un regalo de Dios. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso es de que los que rechacen a Jesucristo van a ir a condenación. Los que rechacen a Jesús. Le den la espalda a Jesús. Van a ir al infierno. Dios no quiere que vayas al infierno. Dios no quiere que vayas al infierno. Dios quiere salvarte. Pero Dios no te va a forzar, compañero. Dios no va a forzar a la gente a que lo siga a Él. Dios te está llamando para que tú sigas tus caminos. Para que tú lo ames. Jesús dijo. El que me amas y me amas. Guarda mis mandamientos. Si tú no te amas a mi Dios. Entonces tienes que guardar mis mandamientos. Que no solamente tú estás engañando a ti mismo. No te engañes. La Biblia dice. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. Eso también cosechará. Esto es el mundo. Esto nos lleva a las tinieblas. Esto nos lleva a condenación. ¿De qué nos sirve? Estamos persinando. O estando en misa. O estando en una iglesia evangélica. O cualquier iglesia. Si venimos a los bailes. A las cosas del mundo. Jesucristo dijo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es del cielo. Mi reino es de allá arriba. No de aquí abajo. Los que siguen la corriente de este mundo. Los que siguen las cosas de las artes. En su final va a ser iluminación. Va a ser el infierno. Va a ser perdición total. Dios no quiere que se vaya a condenación, señora. Dios no quiere que se vaya a condenación, señor. Él quiere darle vida eterna. Por eso es la palabra de Dios. No te vengo a predicar una religión. No te digo cámbiate de religión. Sino cambia de corazón. No te digo cambia tu religión. Cambia de corazón. Cambia de vida. Los que siguen a Jesús. Dejan este mundo. Los que siguen a Jesús. Cambian de corazón. Cambian de parecer. Los que siguen a Jesús. Cambian de palabra. ¿De qué sirve que diga yo que soy cristiano? Si soy mal hablado. Si sigo la corriente de este mundo. Si escucho la música de este mundo. Dios no quiere que vayas por ese camino de perdición. Ancho es el camino, dice la Biblia, que lleva a condenación. Este es el ancho. El camino ancho. Porque es fácil. A la carne le atrajo. A la carne le gustan los bailes. A la carne le gustan las cosas del mundo. Claro. Pero Jesús dijo. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y dijo Él. Pocos son los que andan por Él. ¿Por qué? Porque no todos quieren seguir a Jesús. No todos quieren negarse a sí mismos. No todos quieren dejar el pecado. Dejar el pecado requiere hombres y mujeres valientes. Por eso la Biblia dice que el reino del cielo se hace fuerte. Y solamente los valientes lo arrebatan. Ir al cielo es de valientes. Porque hay que amar a Dios. Hay que perdonar a los que nos ofenden. Jesús dijo. Si alguien te hiela en la mejilla derecha. Dole también a la izquierda. Esto requiere valentía. Si alguien te ofende. Jesús dijo. Perdónale. Si alguien te hiela. Si tu enemigo tiene hambre. Jesús dijo. Dale de comer. No es fácil seguir a Jesús. No es fácil seguir el camino angosto. Pero si es posible. Pero hay que hacer una decisión. Yo lo hice hace 25 años. Yo decidí seguir a Jesús. Yo andaba en este mundo de los bailes. Yo andaba en este mundo también. Y claro. La carne lo quiere. Lo atrae. Pero Jesús no nos enseñó así. Jesús no nos enseñó a estar un día en la iglesia. Y un día en los bailes. Jesús no nos enseñó a estar oyendo música del mundo. Y luego estar cantando en la iglesia con las manos levantadas. Eso Jesús no nos enseñó. Jesús dijo. Sin santidad nadie verá al Señor. Si tú quieres ver a Jesús un día cuando mueras. Necesitas arrepentirte. Venir a Jesús compañero. No creas que porque tienes dinero o porque tienes una casa o un carro. Cuando mueras no te vas a llevar nada compañero. Cuando mueras todo se va a quedar aquí. Por eso Dios quiere que nos arrepentamos. Dios quiere que vengamos a Él. Jesús te está llamando para que tú lo sigas a Él. Está siguiendo el mundo. Está siguiendo al diablo. Está siguiendo una corriente que te lleva a condenación. La Biblia dice en Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Más conforme al Espíritu. Escucha la voz de Dios. Escucha la palabra de Dios. Dios te está llamando para que tú cambies tu vida. Dios te está hablando en tu corazón. Porque cuando escuchas la palabra de Dios es Él compañero. Mire, venimos de aquí a que nos digan rata de dos patas. ¿Cómo es posible? Esto es el mundo. Esto es el mundo que lleva a condenación. Y después vamos a estar en la iglesia persinándonos. Y vamos a estar ahí dándonos golpes de pecho. Eso se llama hipotecía. Dios quiere que tú cambies tu vida. Dios quiere que tú cambies tu corazón. No sigas a corriente del mundo compañero. No sigas a corriente de esas tinieblas. Este mundo es atractivo. Pero lleva a condenación. Este mundo es atractivo. Pero te lleva a la condenación al infierno. Dios pagó el precio. Cristo dice que Dios mandó a su Hijo. Para que muriera en la cruz del trabajo. Por toda la humanidad. Murió por ti. Murió por mí. Porque Él te ama. Dios es un Padre amoroso. Que te está llamando para que no vayas a condenación. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Y por ese pecado estamos condenados. Por eso el Hijo de Dios pagó el precio con usted, Señora. ¿Pero para qué? ¿Para seguir en los bailes? ¿Para que sigamos del mundo? No. Para que nos apartemos de la corriente del mundo. Jesús pagó el precio en la cruz. Para que nosotros nos repitamos. Y sigamos a Jesús. No nos duele que los jóvenes estén muriendo por causa del alcoholismo. No les duele a ustedes que los jóvenes los estén matando en las escuelas. Por causa de que movieron la oración. No les duele a ustedes de que haya abortos. Gracias a Dios que en Alabama se pasó una ley que prohíbe el aborto y se castiga. Pero imagínense, todos los días están muriendo. Están matando más bien bebés dentro del vientre de una madre. Porque a la mujer le es inconveniente. Porque le va a arruinar la vida. Es un bebé, no les duele. Eso es el mundo. Jesús tiene que hagamos algo para Él. No viniendo a los bailes. No siguiendo la corriente del mundo. No vistiendo como el mundo. Sino siendo diferentes. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino es del cielo. Por eso Él te está llamando. Por eso Él te está llamando a ti mujer. A ti varón. Te está llamando para que tú vengas a Él. Y te arrepientas de tus pecados. Él te ama. Imagínate que la vida, la vida es corta. Hay muchachas bonitas, preciosas. Pero la belleza se acaba. Por más que te estires. Por más que te hagas operaciones. Un día vamos a llegar a viejos. Y se va a acabar la vida. Es una oportunidad. La vida no es para siempre. La vida es una oportunidad. Para seguir a Jesús. O para seguir la corriente del mundo. La vida que Dios te presta. Te la presta como una prueba. Estamos en una prueba. ¿Qué estás siguiendo? ¿Estás siguiendo al mundo? ¿O estás siguiendo al reino de Dios? El reino de Dios no son bailes. El reino de Dios no es el mundo de las tinieblas. El reino de Dios es diferente. El mundo te presenta las cosas muy bonitas. Cuando pasan comerciales de las cervezas o de la Budweiser. ¿Cómo lo pasan? La música que pasan en la televisión lo pasan muy bien. Pero detrás hay soledad. Detrás del mundo hay destrucción. Detrás de las cervezas de tomar de licor. Hay familias destruidas. Hay jóvenes que están tomando y se están destruyendo. Y nosotros estamos siendo parte del problema cuando estamos siguiendo este mundo. Jesús te está llamando. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Jesús. Quizás hoy tú abras tu corazón y puedas arrepentirte de tus pecados y no seguir la corriente de este mundo. Jesús pagó el precio en la cruz por ti, mujer. Por ti. Dios quiere que nosotros sigamos a Jesucristo. Jesucristo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Jesucristo dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. No sigas la corriente de este mundo. No sigas la corriente de estas tinieblas. Este mundo te lleva a condenación. La Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mujer, Dios no quiere que te vayas a condenación. Dios quiere salvarte. Pero tú tienes que hacer una decisión de seguirlo a Él. De negarte a ti mismo. De buscar su presencia. Leer la Biblia. ¿Cuántos han leído la Biblia? La Biblia la tenemos empolvada. La Biblia la tenemos guardada. Muchos de ustedes no tienen ni siquiera Biblia. Tienen televisión, pero no tienen Biblia. Y la Biblia es la Palabra de Dios. Dice el Salmo 119. Lámparas a mis pies tu Palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, tú empiezas a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque te empieza a confrontar, te empieza a cambiar, te empieza a alabar. La Palabra de Dios no es un libro cualquiera. Es la Palabra de Dios. Por eso estamos como estamos. Estamos sumergidos en la ignorancia porque no leemos la Biblia. Nos engañan las religiones porque no leemos la Palabra de Dios. Dios en su misericordia pagó el precio. Hace dos mil años, hace dos mil años, un bebé nació allá en Jerusalén. Hace dos mil años, un bebé nació. El Salvador del mundo vino para que nosotros pudiéramos arrepentirnos. Pudiéramos seguirlo a Él, no para seguir el mundo pecando, no para seguir la corriente de estas tinieblas. Sino para que podamos apartarnos del pecado, amar a Dios, amarlo a Él. Dios te ama. Él quiere cambiarte. Él quiere transformarte. Él quiere que cambiemos de vida. Él quiere que cambiemos de corazón. Esta es la corriente del mundo. Paquita, la del barrio le dice a los hombres. Rata de dos patas. ¿Cómo es posible? Esto es la corriente del mundo. Dios vino. Dios mandó a su Hijo para que nosotros, por medio de ese sacrificio, podamos arrepentirnos. Podamos venir a Él, podamos cambiar de vida. Esta corriente te lleva a condenación. La vida es preciosa. La vida es linda. ¿Por qué desperdiciarla en las cosas del mundo? ¿Por qué desperdiciarla en la corriente del mundo? Este es el mundo, compañero. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que cambiemos. Dios te está llamando para que tu corazón cambie. Esa es la razón por la que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que cambies de corazón, para que cambies de vida. Él pagó el precio por ti. ¿Por qué desprecias el regalo del mundo? Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si tú estás aquí en esta noche, vas a un baile, eso vas a cosechar. Porque esta es la corriente del mundo. Jesucristo dijo, el mundo está bajo las tinieblas. El mundo está bajo el maligno. Y claro que la carne le atrae. A la carne le atrae la corriente del mundo, las cosas del mundo. Pero hay algo en ti que clama por algo espiritual. Y no es brujería, no es huchufería. Es Jesucristo. Jesucristo te está llamando para que tú cambies de corazón. Para que tú cambies de vida. Él te está llamando, hombre, mujer, para que tú cambies de camino. No sigas por la corriente del mundo. No sigas por la corriente de las tinieblas. Cristo pagó el precio por nosotros, por todo el mundo. Dice en San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ustedes. Pero no para que anduviéramos en los bailes.